Del nostálgico blanco y negro, al brillante colorido y nitidez de la alta definición. De las aulas con recursos didácticos convencionales, a los espacios STEAM y la inteligencia artificial. Del modelo educativo tradicional, a los enfoques de la nueva escuela. De una pequeña oferta educativa, a una amplia gama de servicios de capacitación y actualización docente. Además de formación, evaluación y certificación de diversas competencias laborales. A lo largo de más de seis décadas, nuestra labor se ha visto recompensada con el éxito de diversos proyectos educativos. Muchos de los cuales se han consolidado a través de convenios de colaboración con relevantes instituciones y organismos nacionales e internacionales. Por lo que hoy, y de cara al futuro, podemos seguir haciendo efectivo el lema... ¡IRSE! ¡Innovamos por el conocimiento! ¡Feliz aniversario 68!